¡Qué lío que armaste ayer con la Francese! ¿Cómo están? ¿Viste cómo te lo adelanté, no? Y ahora te voy a adelantar otra cosa. A ver. A las 11, más o menos, justo, casualidad, cuando arrancamos también con otro programa, va a venir el abogado de Belén Francese. No me digas. A buscar una notificación que supuestamente tienen en una multa que le han puesto a Belén Francese. Ahora un dato que yo estoy averiguando ayer, me parece que le puede servir para muchos, especialmente los que viven en un country. ¿Vos sabés que no está autorizado que alguna administración de un edificio de un country te pongan una multa en dinero? Porque ayer se conoció que le dieron una multa a Belén de 5.400 pesos por usar los espacios comunes. Y varios abogados me dijeron que esto... ¿Viste que a veces te cae una multa de tu country? Si usaste mal tiempo. Bueno, las multas en dinero no se pueden dar por ningún tipo de administración, ni por más que exista un reglamento interno. Ah, mirá vos. Le pido el dato para que averigüen, pero ayer a raíz de lo de Belén, varios abogados me dijeron lo mismo. Mirá vos. Y dicen que muchas veces la gente lo toma como que es algo de práctica habitual, que está bien, pero dicen que en otro país no lo puede hacer ningún tipo de administración el de cobrarte una multa o algo en dinero. Bueno, en buen dato vos sabés que una vez yo fui al cumpleaños de un amigo que vive en un country, me invitaron, fui, y después me llama y me dice vos sabés que me pusieron una multa porque hice ruido después de las 2 de la mañana, no sé qué, y le pusieron una multa. Claro, estaba en el reglamento, pero vos decís que ni siquiera estando en el reglamento puede ser remunerativa la... Y los consorcios del parlamento también habitualmente se ponen eso. También estás por... Todas dinerarias. Dinerarias no por eso. No, lo que no sé es qué pasa, por ejemplo, que también hay multa de tránsito, viste, en algunos lugares. Que te excediste. Claro. Viste que cuando vas con el auto y vas a un poquito de una velocidad, dicen que no están habilitados. No. Y es por eso que también viene su abogado de Belén a buscar ese tipo de notificación. Se habla, digamos, también de una denuncia por parte de la administración, una denuncia penal, ¿no?, de la ciudad por el hecho de que ella utilizó, digamos, los espacios comunes sabiendo que tenía coronavirus. Pero el abogado me planteó algo. ¿Qué pasa si Belén al virus se lo contrajo acá en el edificio? Claro. Claro. Porque en realidad... Puede ser. Puede ser, claro que sí. Supone que fue él. Claro. El huevo, la gallina. Al haber el portero infectado antes, al haber, digamos, la gente de seguridad también, a ver otros casos, no fue ella, digamos, tampoco de la primera. Sí, sí. Así que, bueno, todo un tema, una discusión que seguramente va a tener su capítulo hoy. Seguro. Pero quiero adelantarte algo. Atención, la gente del Canal 12. A ver. Porque en un rato creo que le estoy adelantando la promo que se viene. Ah, sí. Pero que atención con la promo que se viene, con el programa de Jorge Lanata. A ver. Acaba de decir en su radio que el domingo tiene preparado un programa especial para mostrar el accionar ilegal de uno de los actuales ministros del actual gobierno de Alberto Fernández. Bueno, ya empezamos. Ya empezó la pirotecnia. Bueno, así que eso... ¿De más? Sí. La promo que Tec armó, la armó con los soldaditos que tuvo el domingo pasado, buscando el soldadito más parecido al actual ministro. O sea que tal vez haya varios ministros que no nos pueden dormir hasta el domingo. Uy, Dios mío. Porque no adelantó el nombre porque no quiere ningún carto de documento, nada, ningún tipo de acción legal antes. Pero se viene un programa muy fuerte. Qué barro. Bueno, Pablito, ¿qué se sabe de Diego Armando Maradona? Dieguito. A ver, Laguio. Un grande. A ver, bueno, aprovechemos también que está el doctor. Arranquemos por la parte linda. Hace 12 días que no toma alcohol. Está bajo los cuidados de su médico personal. Bajó 5 kilos. Y tenemos ahí unas imágenes que trascendieron a no ayer a la tarde, tarde, noche, de Diego entrenando, volviéndose a poner a punto. ¿No? Preparándose, haciendo gimnasia, usando la bicicleta. Y volvió a jugar al fútbol después de mucho tiempo. Recordemos que fue operado de las rodillas. De las rodillas, sí. Hizo, exacto, jugó al fútbol tenis con su médico ahí en su casa. No, así que esta es una buena noticia. La mala noticia tiene que ver con un audio que trascendió. Y si querés, también lo escuchamos a ese audio porque apunta contra las hijas. Es un audio de Diego. Hay que, hay un audio de Diego que hay que también leer lo que el subtitulado está la atención porque obviamente es de Maradona. Sí. ¿No? Pero muy fuerte ese audio donde habla digamos, donde él se hace mención. Dice, ahora mis hijas me hablan de borracho, me tratan de borracho y se olvida que cuando una de ellas tenía 15 años la tuve que levantar en brazos porque en el estado en que estaba. A ver, vamos a ver, escuchemos el audio. A ver. A ver. Dale, escuchamos. propio a mi hija me la viene a decir. Yo a mi hija la llevé desmayada, la llevé desmayada con 15 añitos a la casa. esto es, la verdad, me duele, pero no le voy a aflojar. No le voy a aflojar. ¿Creen que apurándome a mí me van a hacer caer todo lo que me robó la madre? No, no se enganche en su casa. No se enganche de que esté borracho, de que propio a mi hija me la viene a decir. Yo a mi hija la llevé. Qué va. Qué feo. Qué muy feo, ¿no? Tirándose con la hija de un lado para el otro. Exacto. Y entendiendo, digamos, que la hija tiene una acción en su contra de alguna manera manejada por la madre porque Diego sigue sosteniendo que Cláudio Villafañe lo robó. Sí, sí, qué va. Pablo se conoce... Es más, a mí no dicen que le dijo a los abogados que si tienen que meter presa a las hijas que lo hagan. No, no. Bueno. Claro, se fue. Estamos hablando de Danina y Dalma, ¿no? Sí, sí, sí. Ya anda por el pasto. Sí, él las tiene grabadas en los brazos. En los brazos, claro. Jura por ella, juraba por ella, ¿está acordado? Bueno. Así es. ¿Ya están algunos de los participantes del Cantando por un sueño? Sí, señor. Atención, que los primeros anotados son Carmen Barbieri, Miguel Ángel Rodríguez, ¿no? De los famosos. Janina de la Torre. Janina de la Torre. Marianita Abrey. Sí. Son los cuatro. Y se conoció que la idea está en que Ángel Lebrito, te adelanté ayer que era el conductor, va a tenerle compañero a Laurita Fernández. Ah, mirá vos, Laurita. Mirá, Laurita. Muy bien. Va por una dupla y vuelve, digamos, una pareja. Bueno, vuelve Laurita, digamos, vamos a trabajar con la gente de la FLIA, ¿no? Luego de separación con Cabré. Es el primer trabajo de Laurita como conductora porque ella estuvo haciendo ya combate, ¿no? Por lo tanto, tiene alguna cierta experiencia. Y así que, nada, buscarán también apuntarle a un público joven, ¿no? Con Laurita el frente. Seguro. Che, ¿hay nuevo balonqui entre Cubero y Nicole? No. No para nunca. Tremendo. Nicole recién llorando, ¿por qué? Porque se enteró de que Fabián Cubero le metió una denuncia penal porque no le dejó retirar a las hijas. Nicole dice que no le entregó a las hijas porque una de ellas dice que Mica Biciconte la maltrata. ¡Qué puterío, Dios mío! ¡Qué barro! Y a Fabián no le quedó otra que hace una denuncia penal que es la segunda, digamos, que tiene en contra de Nicole. Y esto realmente... Y se metió hasta la hermana de Fabián diciendo que Nicole le hace la vida imposible a Fabián, que no lo dejó vivir. Dios mío. Una situación difícil y más teniendo en cuenta porque Mica Biciconte ya consultó con su abogado a raíz de lo que dijo Nicole, que una de las hijas le contó que la habían maltratado. ¡Qué líos! No termina más. La verdad que la tabela no termina más. La verdad que no termina. Cuenta tampoco llevarse bien. Bueno, ¿te queda algo, Pablito? No, señor. Por lo general, ahora todo mucho más tranquilo. Esperando. Estamos acá nuevamente en el edificio de Belén Francese esperando al abogado. ¿No? Que a ver, la verdad, tuvo ayer todo el tema de toda la cobertura mediática, digamos, de lo que sucedió. Que más allá, digamos, de ser un edificio, dejaron bien en claro, el edificio donde vive Belén Francese, que la medida tiene que ver con los nueve casos que hay en ese lugar. Y es una medida y se aplica al programa Detectar, que va por los barrios y también por los edificios. Claro, porque hay 150 departamentos acá. Claro, muchísimo. Una minicudad. Claro, es como un barrio. Qué buen barrio. barbijo que tiene Pablo. Fíjense que cubre bien desde arriba, desde los ojos hasta la pera bien abajo. Es un buen barbijo eso para tenerlo como ejemplo. Pero, ¿sabes qué, doctor? Que me lo puse al revés, me parece. No, pero te queda bárbaro, Pablo. O será así, pero lo siento así como que se mueve mucho. Me parece que no me lo puse al revés, me parece. No, no, está bien, se escucha bien, así que todo está bien. Pensar que hace algunos años entraba así en un banco y te daban tres o cuatro años sin saber a qué iba. Pará, pará, vaquita, con mi cara de turco y entraba así. Bueno, gracias, Pablo. Buen fin de semana. Es más. Un abrazo. Chao, chao, chao.